Y hay controversia por la idea de crear un barrio rojo para regular el comercio sexual callejero. Pero antes de llegar a eso, hay tres municipalidades en el país que ya han implementado una ordenanza. ¿En qué consiste? Lo vemos en la siguiente nota. Son esquinas marcadas por la prostitución, donde también hay drogas, peleas, armas, comercio sexual que a lo largo del tiempo se ha movido por varias comunas, varias esquinas y que pese a los intentos no se ha podido regular. En 2006 en Las Condes comenzaron con una ordenanza municipal, cerraron las calles y pusieron guardias para que las trabajadoras sexuales no llegaran a ofrecer sus servicios. Patricia es una de ellas y hoy nos cuenta cómo fue cuando comenzó a regir la ordenanza. Sabes que Las Condes tiene muchos recursos, entonces le daba como para tener un vehículo por cada compañera. Entonces la perseguía, hasta tobalaba con previdencia, prácticamente la escoltaba para que se fuera. Así funcionaba. Y si la compañera se ponía violenta, se la llevaban deteniendo. Desde esa fecha que ya se hablaba de la creación de un barrio rojo. No sacan nada, no hay solución con eso. La solución es hacer un barrio rojo, punto, porque esto se va a trasladar a otras calles de acá de la comuna. Y en eso no se equivoca. Si antes era el golf, uno de los puntos actualmente el comercio sexual callejero está presente en otros sectores como Puente Petersen, Laza de Armas, Pajaritos, Las Rejas, Rinconada, Vespucio Sur, Barrio Madrid, Bustamante y 10 de Julio, sobre todo en este último. El comercio sexual empieza a las 8 de la tarde y termina al día siguiente. Según los vecinos de este barrio, está descontrolado. Lo que más preocupa son estas imágenes, porque ya no solo se trata de la presencia de ellas, también de sujetos que llegan armados a dispararles. Eso sumado a las situaciones que presencian a diario los vecinos. Me ha tocado ver sexo explícito, también, como digo, movimiento obsceno, que ultraja totalmente la moral y las buenas costumbres, que ese artículo existe y está bajo todas las leyes. Si algo tienen claro las autoridades es que prácticamente es imposible eliminar la prostitución, pero sí buscan erradicarla al menos del espacio público. ¿Cómo? Mediante ordenanzas municipales. La primera medida pasa por la fiscalización actual, la segunda pasa por mejorar los entornos urbanos, la tercera pasa por esta ordenanza que, entre otras cosas, escuchen bien, penaliza a los clientes. Aquí al que tenemos que sancionar es al que consume trabajo sexual en la calle. Regulación que incluso quienes ejercen la prostitución estarían dispuestas a acatar. Haciendo la ordenanza, ¿qué quiere decir? Pero por beneficio para ambos lados. Que se conversen en el centro. Exactamente. Y en eso yo creo que el sindicato donde yo pertenezco estamos dispuestos a hacerlo. Otra idea del gobernador es la creación de un barrio rojo. Donde instalarlo es una gran incógnita. Sería en una zona alejada, ¿no? Fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, que no sea en el centro. Tiene que estar en un lugar, suponte tú, ya, sacamos lo que es el museo y aquí ponemos todo lo que es barrio rojo. Sacamos el museo, la municipalidad, la corremos para el otro lado. Quizá en algún otro lugar que no sea, por ejemplo, tan concurrido como Plaza de Armas. Quizá a lo mejor una calle alternativa, por ejemplo, como Agustinas, Morandés, puede ser por ahí. Hasta ahora, tres comunas del país cuentan con una ordenanza municipal, Concepción, Iquique y Las Condes. Medida que prohíbe ejercer el comercio sexual callejero, negociar o mantener relaciones en la vía pública. En algunas ha tenido resultados y en otras aún no. La ordenanza también establece que la fiscalización estará a cargo de carabineros, de la policía de investigaciones e inspectores municipales. Y todo hecho que contravenga esta ordenanza debe denunciarse en el juzgado de policía local. Actualmente la multa es de 0,5 UTM, aumenta a 1 UTM cuando estos hechos se realizan cerca de un establecimiento educacional, parques, plazas o cualquier zona donde exista mayor afluencia de menores de edad y se duplica en caso de reincidencia. Es decir, la multa podría llegar a los 65 mil pesos. La duda es si esto podría implementarse en lugares como 10 de julio o la Plaza de Armas de Santiago, que hoy está completamente tomada por el comercio sexual.